El siguiente espacio es una presentación de SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Qué tal? Qué buen momento este, ¿no? Digo, encontrarnos, estar juntos. Ustedes saben que el hecho de la aparición del primer libro de la colección de Americando, en libros, nos ha llevado a leer mucho material de gente que ha escrito sobre Americando, ¿no? Y esta frase a mí me ha encantado mucho, por eso la comparto. Entonces, ¿qué cosa es Americando? Un privilegio con el que la vida nos tocó. Qué lindo está eso, ¿no? Realmente. Y que es un privilegio estar de este lado, compartir estos materiales con ustedes, es un privilegio. Bienvenidos y vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!